¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le habría más que Janssen! ¡Ja, ja, 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 ja! Gran inversión, gran desespero en tener este nuevo iPhone. Y como lo dije en el video anterior, estuve hablando sobre la muerte del iPhone Plus. La transición se hizo a este nuevo iPhone que en su décimo aniversario han llamado el iPhone X o el iPhone X. Vale la pena en este momento invertir $1,000 por un iPhone X de 64 GB o $1,100 no sé cuánto por uno de 256 GB. ¿Vale la pena en este momento hacer esa inversión? ¿Es necesaria hacer esa inversión? Hay mucha gente haciendo videos del iPhone X. Yo lo voy a hacer también. Yo le voy a hacer el unboxing. Les voy a enseñar lo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente todo esto es marketing, señores. Todo esto es marketing. Y hay mucha gente en YouTube que la gente está siguiendo que te vienen a dar información de marketing. Te vienen a vender el teléfono porque ya Apple los invitó a sus tiendas. Y en fin, todo ese chisme. Eso no es lo que yo quiero hacer. Ese no es el propósito de mi canal. Mi canal se llama Lo Recomiendo. Y yo no voy a poner mi nombre. No voy a poner mi canal y el prestigio de mi canal para mentirles a todos ustedes. Y después decir, digan... Entonces, no es que vengo a hablar y a decirles no compren el iPhone X. Esa no es mi función. Es una decisión de todos ustedes. Ustedes lo que van a recoger es la información que yo les quiero dar. Porque he hecho una gran inversión en estos teléfonos. Y realmente, realmente, el iPhone X o el iPhone X significa el décimo aniversario del iPhone. Apple está celebrando su décimo aniversario. Diez años de este teléfono. Y yo tengo que decirles que yo soy un amante de esta compañía. Yo amo esa manzanilla. Y desde que salió el primer iPhone, desde que salió el primer smartphone iPhone, hace diez años, año tras año, yo he ido renovando mis teléfonos. Nunca, realmente nunca, he tenido un Samsung, ni un LG, ni ninguna de las otras marcas, ni el sistema operativo de Android. Yo siempre he estado con Apple. Les digo más. Hace muchos años compré mi primera iMac. Creo que es del 2007. Y ahí está. Creo que en un video se las enseñé. Yo siempre he sido un fanático y un fiel seguidor de esta compañía. Y Apple hace diez años empezó en la delantera con estos teléfonos. Pero tengo que decirles que en el camino he ido quedando atrás. Se ha ido quedando atrás y el iPhone X, señoras y señores, para mí, en mi opinión, no es la excepción. En septiembre sacaron el iPhone 8 y el 8 Plus, que para mí no es nada más que algo más que estaba almacenado de los 7 y el 7 Plus. Cambiaron algunas cositas y lo lanzaron al mercado. Mucha bulla, mucha propaganda para vender ese teléfono que en realidad no hay mucha diferencia del iPhone 7 ni el 7 Plus. La verdad. Con la salida del iPhone X, vuelven, regresan las colas a las tiendas de Apple. Es decir, que con la gorra, funcionó, abrió el teléfono. Funciona. Funciona con sombrero. Bueno, regresan las grandes compras a través de Internet a las tiendas de Apple. Y yo me pregunto, ¿vale la pena? Pues bien, yo también me fui a la madrugada a esperar el nuevo teléfono, la nueva transición a este nuevo dispositivo donde yo creo que Apple empieza a cambiar. Como les dije al principio del video y en otros videos, yo creo que ya el iPhone Plus va a dejar de existir. Y esta es la nueva imagen en los teléfonos de iPhone. Una imagen de pantalla completa, sin botones, en fin. Pero cubre todas las expectativas de lo que el consumidor estaba esperando. Funcionó. Funcionó. Un poquitito, pero. Es decir, entonces, pero un milagro. Vamos a ver. Funcionó. Funcionó. Yo quiero hablarte de esos pequeños punticos negativos en los que yo veo en este teléfono. Realmente no me sorprendió. Realmente el tamaño que tiene el teléfono. Como que ya después de haber estado tantos años con un teléfono con un iPhone Plus, regresar a este tipo de teléfono tan pequeño realmente no me acostumbro. Y también el problema de que hay que adaptarse al nuevo sistema sin botones. Ahora todo es a través de gestos en el teléfono que tienes que acostumbrarte. Nada complicado. Realmente no es complicado. Es bien sencillo de hacer. Y en un día vas a lograr ya manipular tu teléfono como si lo hubieses tenido por años. Funcionó. Funcionó. Mira. Le gusté de rubio. Funcionó. Funcioné de rubio. Funcioné de rubio. Funcionó. Deme ahora. Funcionó. 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 Deme ahora. Deme ahora. Deme ahora. Soy yo. Sí. Eh. Nada. Nada. Y ahora. Pues sí señores. Este es el momento preciso para comprar ese teléfono o podríamos esperar unos días más. Ya el próximo mes vienen las navidades y van a venir muchos especiales. Ven conmigo. Ven para acá. Las compañías ofreciendo descuentos, rebajas. Te van a pagar los precios de las compañías donde tú estás ahora. En fin. Yo creo que es una buena idea. Esperarse. Esperarse y no salir a la desbandada a comprarse el iPhone. El famoso iPhone 10. Para mi gusto es bien pequeño. Acostumbrado ya como les decía al iPhone Plus es difícil para mí saltar de la pantalla del iPhone Plus a esta pantalla ahora más que sí. Que aunque es más larga que la pantalla del iPhone Plus no más ancha, más larga porque se mide diagonalmente pues realmente de todas maneras el teléfono, las letras, en fin todo lo veo, no sé, no me acostumbro. Es como cuando tú manejas por muchos años un camión grande y de pronto tienes que ponerte a manejar un Toyota Corolla. Te sientes incómodo. Yo realmente me siento incómodo con este teléfono en mis manos. El peso del teléfono es 174 gramos comparado con el, por ejemplo, con el Galaxy S8 que es de 155. Tiene el cristal en la parte de atrás y esto lo hace más pesado y obligado a poner un cover porque resalta mucho los dedos marcados y las huellas y también es bien peligroso que pudiera resbalarse de las manos porque ahora con ese plástico, con ese cristal detrás se hace bien resbaladizo el teléfono así que tienes que tener cuidado. A ver, mira. Ahí abrió. Vendedor de McDonald's abrió. A ver, como les decía ahorita al principio, iPhone venía a la delantera. Salieron con el iPhone y venían ahí a la delantera pero en el camino se han ido quedando detrás. Y muchas cosas que te ofrecen otras compañías como por ejemplo Samsung no te las incluyen el iPhone y el iPhone se ha ido quedando detrás en la tecnología. Ahora vienen con el Face ID que ya lo tienen otros teléfonos. Ahora viene con la pantalla completa que ya lo tienen otros teléfonos, otros dispositivos. Y entonces vienen como quedándose atrás. Yo diría, será un rejuego que tiene esta compañía para hacer que la gente... No sé, no sé. Yo no creo porque cuando alguien va a sacar algo al mercado pues uno quiere arrasar con el mercado. Pero ellos no. Ellos se siguen quedando detrás y detrás. Y ahora esto con la carga rápida pues ni siquiera te pueden incluir el cargador de carga rápida. Te ponen este aquí, el regular, el que siempre hemos tenido. Y si quieres tener carga rápida pues tienes que comprarlo separado a un precio también bastante, bastante excesivo. Piloto con gafas. Piloto con gafas. Nada. A ver. A ver. No. La gafa no. Dice que no. Dice que no. Sin la gafa. Piloto. Dime. Abrió. Con la gafa sí. Con la gafa no. Se la gafa sí. Con el gorro. Abrió. Otra de las cosas que no me gusta de este teléfono y yo no sé por qué es esta conexión de Lightning que ahora todo es a través del Lightning. Ya eliminaron el 3.5 para los audífonos. Ya eso no va a existir. Parece que nunca más en esta compañía. Y ahora el cargador y los audífonos son también conexión Lightning. Es decir que tú no puedes hacer las dos cosas a la misma vez. No sé. Yo realmente no entiendo. El pejuelo. Abrió. Abrió. Pejuelo. Abrió. Un gafa. Marqués Jackson. Sí. Abrió. Abrió. Un gafa más grande. De ciego. Mira. Abrió. Como les dije yo llevo muchos años muchos años con esta compañía y realmente creo que he llegado ya al momento de yo experimentar con otra compañía. He mencionado el Samsung, el Galaxy porque lo he estado viendo mucho en el mercado con amistades, con familiares que lo tienen y realmente me llama la atención. Es para mí un cambio bien brusco porque es cambiar de sistema operativo del iOS irme al Android pero es que esta gente no me están dando otras opciones y realmente quiero quiero probar el sistema operativo del Galaxy S8 y es lo que voy a estar haciendo. El próximo video o la próxima semana posiblemente ya lo tenga en mis manos voy a seguir investigando voy a seguir buscando a ver pero esto es lo que yo les quería comentar realmente yo no veo en esta compañía o un futuro competitivo realmente que te deslumbre. Con pelito negro mira abrió con pelito negro abrió abrió no si mire soy yo mira un pelito un pelito ahí abrió 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 no sé como aquellos iPhone el 1 el 2 el 3 que uno salía al mercado y cada vez que cambiamos el teléfono salíamos súper contentos no solamente en el precio sino en la calidad en los cambios que venían en estos dispositivos cambiaban de uno a otro grandes cosas que a ti te animaban pero esta compañía como que se ha ido quedando detrás se ha ido quedando detrás en la tecnología se ha ido quedando detrás en los gustos se ha ido quedando detrás en todo y en lo único que avanzan es en los precios el bisprayle voy a probar con el bisprayle ahí viene lo ven ahí el bisprayle lo ven ahí voy unos precios que realmente yo no sé no sé no sé por qué nosotros como consumidores tenemos que seguir esa línea porque si el año que viene les da por decir que va a valer 1500 dólares vamos nosotros a gastarnos 1500 dólares por un teléfono yo realmente no yo realmente no me voy a quedar con él porque quiero hacer varias comparativas varios videos para ustedes pero realmente voy a cambiar voy a cambiar al Galaxy voy a comprarme el Galaxy S8 o estoy ahí entre él y el Note no sé vamos a ver estoy ahí todavía indeciso porque prácticamente son lo mismo pero sí no creo no sé iPhone 10 no maquillazo no sin nariz sin nariz no me quiero abrir el teléfono maquillazo no 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 ¡Aurea! ¡Aurea! ¡Aurea Maquillazón! Bueno señores, ya nos divertimos un poquitico con el famoso iPhone X. Hasta Maquillazón abrió el teléfono. Oye, mi propuesta, mi comentario final es este. No se desesperen en sacar el teléfono X. No se dejen llevar por toda esta bola de propaganda y de venta. Esperen los comentarios, esperen todos los problemas, esperen las cosas buenas y esperen y escuchen las cosas malas del teléfono. Hagan una búsqueda, vayan a las tiendas, miren, no tenganlo en sus manos antes de comprar nada. Este, espérense un poquitico. Seguramente que ahora en las navidades vienen los especiales de las compañías. Yo no sé en qué país tú me estás viendo, pero aquí en los Estados Unidos está Verizon, AT&T, Timovo. En fin, hay muchas compañías y seguramente que ahora para las navidades todo el mundo va a querer. Después que pase el boom este de la gran compra de los desesperados, se calma, se calma el mercado, se calman y empiezan a bajar los precios y empiezan a subir las ofertas. Esperen, esperen para que ustedes sepan, no se desesperen, sepan verdaderamente que se están comprando y ustedes estén al final contentos o no con el iPhone X. Y eso es una decisión de ustedes muy personal. Yo como no miento, yo les digo que para mí no fue una gran cosa. Estoy más decepcionado que emocionado y voy a empezar a probar después de 10 años. Me voy con Samsung a ver cómo me va este año con Samsung. Nunca lo he tenido en mis manos, es decir, como mío. Así que vamos a ver cómo nos va. Sigan en contacto. Si tienen alguna pregunta, háganlo debajo de este video. Aquí hay unos cuantos iPhone X que voy a mantener. Vamos a ver qué voy a hacer con ellos y por lo pronto hacer otros reviews y hacer otras cosas para ustedes para que estén informados. Señores, que esa es mi propuesta. Me están llamando y ya funciona. Así que nos vemos, señores. En el próximo video se les quiere. Yo soy David Avisón. Esto les lo recomiendo. Se les quiere mucho. Bye. Chau.